Hola amigos, soy el SpanglishNex Y en el video de hoy les traemos La información nueva con respecto a las nuevas Formas de Hoopa, así es Amigos, este legendario que también teletransportará A los otros legendarios que son Cyclone, Rishiram, Palkedialga A Pokémon Rubio Omega y Alfa Zafiro Esto es un leak bastante importante que Ha dado el proyecto Pokémon Que es un grupo de hackers en Estados Unidos Así que, ¿Quieres tener más que información con respecto A estas nuevas versiones de Hoopa? Todo a continuación Ahorita, volvemos Spanglish Tag Y bueno amigos, ya estamos de vuelta En el video de hoy les traemos la información Con respecto a las nuevas formas de Hoopa Así es amigos, este Legendario que traerá consigo Así como Rishiram, Palkedialga También tendrá su aparición Unas nuevas formas Así es amigos, estas dos formas que están viendo En pantalla, son las supuestas O las usodichas nuevas formas De este Pokémon Esta forma que tú estás viendo En el lado izquierdo Representa la forma Normal de Hoopa A la forma externa O forma cambiada La verdad no sabemos si es una forma primogénia O una Mega Evolución La verdad no tenemos idea De lo que pueda ser Pero también En la imagen que estás viendo Al lado derecho Podemos apreciar Su forma Shiny Aparentemente Alguien ha extraído Todos los datos De estos Pokémon De estos Pokémon Incluyendo las nuevas formas De este Mega Pokémon Y hemos encontrado Muchísimos Hacks Muchísimos Leaks También amigos Como por ejemplo Las Mega Evoluciones De Latios La Mega Evolución De Metagross Y las formas Shinies De todos los Pokémon Que han sido introducidos Pero en estas semanas Podremos encontrar Más información Con estos Pokémon Los estatus de Hoopa Todavía no han sido revelados Ya que Ha sido Un trabajo Muy extenso El sacar la información De esta nueva forma Que aparentemente No será una Mega Evolución Y sería una forma permanente Así que es algo Muy raro amigos Es fácil Muy legendario Que pueda Evolucionar naturalmente Como en este caso De Manafi Y su pre evolución Y llegamos al final Del video Y la pregunta del día Es lo siguiente Así que dime YouTube ¿Qué piensas acerca De esta forma de Hoopa? La verdad yo creo Que sea increíble ¿O qué crees? Que sea una Mega Evolución Que sea una forma primaria Tú dime Déjame tus respuestas Que nerencien Nueva horas En los comentarios Abajo Y bueno amigos Este fue el video De la semana Si te gustó este video Y aprecias el trabajo Que estoy haciendo Dale me gusta Ya que estás ahí Puedes compartirlo Con tus amigos En las redes sociales Si es la primera vez Que miras uno de mis videos Suscríbete Subo videos Muy frecuentemente Así apenas subo un video Lo vas a saber Síguenos en las redes sociales En Facebook y Twitter Para estar en contacto Y hasta la próxima No fue todo Un puño saludo Bye Y bueno amigos Este fue el video De la semana Si te gustó Dale click al botón De gusta aquí abajo De verdad Lo apreciaría mucho Y si es la primera vez Que miras uno de nuestros videos Si te gustó Suscríbete Subimos videos Muy frecuentemente La mayoría de veces Los fines de semana Si apenas subamos un video Lo vas a saber Y si te gustan los videojuegos No te olvides De pasarte por mi canal De videojuegos Llamado Super Game Artag En el video derecho Ahí estamos subiendo guías Let's Plays Y muchas cosas más Un puño saludo Y nos vemos En el próximo video Recuerden amigos Esto no fue todo Bye